CÁNCER CÁNCER Cáncer, esta semana, pues yo diría que te vas a sentir que eres el amo del universo. Sí, sí, vas a estar listo para hacer esos cambios que has querido hacer desde hace un tiempo atrás, pero que no te habías atrevido a hacer, o por miedo, o por no querer lastimar, herir, o molestar a algunos miembros de tu familia. Bien, pero esta semana tú vas con todo, amaneces de buen humor, no, 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 me dejan los cambios de humor aparte porque eso ya son parte de ti. Sí, simplemente hay semanas en las que los traes un poquito más intensos, pero esta semana digamos que van a ser más tranquilos, va a estar esa carita bella adornada por una hermosa sonrisa. Vas a estar de buen humor, vas a estar dispuesto a hacer más amistades, a ser servicial con tus compañeros de trabajo, pero eso sí, ahí hay que tener cuidado. Ahí de eso vamos a hablar un poquito más adelante cuando lleguemos al trabajo, pero bueno, esta semana definitivamente tienes la energía de Júpiter y eso créeme que te va a hacer mucho bien. Te vas a sentir renovado. Ayer leí un mensajito de una de mis cancerianas favoritas de aquí de la plataforma y me comentaba que andaba viendo cuáles eran sus ahorros porque necesita ir al mar. Y sonreí porque yo estoy igual, yo también dije no sé cómo, pero también tengo que ir al mar unos días ahorita que no hay gente. ¿Para qué? Para descargarme de la energía negativa y llenarme de energía positiva. Y si tú que me estás oyendo eres también una persona de cáncer y estás muy lejos del mar o de cualquier otro lugar donde puedas tener contacto con el agua, pues aunque sea escápate un balneario o date una bañada en el jardín, pero hay que tener un poquito de contacto con el agua para que toda esa energía positiva que trae se te multiplique. Pero bueno, en el amor para los casados. Bueno, mis angelitos de cáncer, fíjense que esta semana no van a andar tan animados en cuestión de amores. Van a estar muy ocupados pensando en qué es lo que quieren hacer, los cambios que necesitan realizar en sus vidas, en cuestiones de trabajo, en reparar algunas cosas, en lo que se refiere a lo económico, ver cómo van a hacer para pagar tal o cual cosa. Pero en el amor digamos que no van a andar al cien. Así es de que cáncer, no hay que olvidar que cuando estamos casados o cuando ya tenemos una pareja porque andas de novio o de novia, si hay que dedicarle un tiempito a la pareja, no te estoy diciendo que desde primera hora de la mañana empieces a mandar mensajes, pero sí atender las llamadas y si no tienes ganas de ver a tu pareja, por lo menos avisarle que estás tratando de poner en orden tu vida. Pero nada de mostrarte frío ni distante. Acuérdate que los mensajes que mandamos de repente por WhatsApp o por Facebook o por donde te comuniques con tu amorcito o con tu amorcita, acuérdate que son fríos porque no nos están viendo qué expresión tenemos en el rostro, no nos están escuchando un tono de voz, entonces les pueden dar cualquier interpretación. Esta semana trata de que los contactos sean vía telefónica, en cámara o no sé. Busca la manera en que sí puedan ver tu rostro, que puedan ver ahora sí tus gesticulaciones, para que no se malinterprete el que no quieras ver a tu pareja o el que le digas que estás ocupado o ocupada. En el caso de los casados, sobre todo es bien importante mantener la comunicación esta semana, por aquello de no hagan cosas buenas que parezcan malas. Igual se quedan un poco más en la oficina porque necesitan trabajar o van a ver un cliente, llegan tarde a casa, pero como no avisaron que iban a llegar tarde, pues la pareja puede pensar muchas cosas y para evitarlo, mis ángeles, lo único es la comunicación. Voy a llegar tarde o voy a estar un poquito ocupado esta semana, pero nada de mostrarnos distantes porque los casados si hacen esto van a tener muchos problemas. En cambio, si estamos en comunicación van a tener una semana bastante relajada. ¿Por qué? Porque amables sí van a estar, adorables sí van a estar. Ya les dije que van a tener una sonrisa maravillosa y además van a estar de buen humor. Pero sí pueden tener problemas por el tema del trabajo. ¿Por qué? Porque no van a estar muy conectados con el asunto de los besos y los abrazos. Van más por el dinerito y los planes que tienen a futuro. En el caso de los solteros, bueno, los solteros muchos se me quejan de que, ay, estoy solo, no tengo novia, no tengo novio. Ay, es que nadie me ve, pues mis angelitos, pasando la mitad del día en casa y la otra mitad trabajando, yo creo que es muy difícil. Yo sé que en estos momentos es muy difícil salir a buscar una pareja, salir a un bar, a un lugar cerrado, pero hay otras formas también de que puedan hacerse de una pareja por medio de los amigos, las reuniones familiares, las reuniones que hay de repente con los amigos, que van a tomarse el cafecito o algo. En estos momentos yo sé que casi todo es al aire libre, pero mis ángeles, no se me queden encerrados. Ahora sí que se oye feo, pero es cierto aquello del que no enseña no vende. Si ustedes están tratando, mis ángeles, de buscar una pareja, pero nadie los ve, pues cómo quieren así. Esta semana ponerse bellos, porque de verdad que van a traer un brillo bien especial, los cuadriquitos, vamos a salir un poquito más, vamos a tratar de que nos vean, oigan mis ángeles, en sus casas, con la luz de la computadora en el rostro. Eso yo no creo que me les ayude mucho a que se consigan un novio o una novia. Pero bueno, con los amigos, ahora sí que el trato va a estar muy agradable. Hay que tratar de llevar una continuidad con la amistad, porque desde que empezó la pandemia también cáncer se me ha empezado a alejar de los amigos, y esto no es bueno, mis ángeles. Los seres humanos somos seres sociales, y los signos de agua de repente creen que la pareja y la casa es suficiente, no les gusta salir, se quedan en casita y no, no funciona así. Hay que buscar cosas que nos hagan reír, hay que buscar cosas que de repente, no sé, me los hagan felices, algún cursito de pintura, unas clases de baile, algo que me los entretenga. Sí, ya sé, la pandemia ahorita no se puede, pero no estaría mal que empiecen a ver qué es lo que pueden hacer para que se me distraigan, ¿eh? Los solteros necesitan salir. Y bueno, ¿cómo les va a ir en el amor? Bueno, ya les dije, mis ángeles, encerrados, pues seguramente mal. Pero si salen por ahí a compartir esa hermosa sonrisa que van a traer, créanme que por lo menos un nuevo amigo sí lo van a hacer, o una nueva amiga. ¿Cómo que por qué no un novio o una novia? ¿Qué no te acabo de decir que tu cabecita va a andar loca en el tema del dinero? Y en esos cambios que necesitas en tu vida, en una palabra vas a andar muy filosófico, pero feliz. Sí, sí, un filosófico feliz. ¿Qué más quieres? Puedes también ser triste, pero no. Esta semana vas a estar de muy buen humor y eso te va a ayudar a tomar muy buenas decisiones. Aunque bueno, hablando de la salud. Ay, bueno, del amor ya te dije. Mira, con la salud hay que tener mucho cuidado con lo que nos comemos, cáncer, porque vas a estar muy comilón. Ya tienes tus semanas comiendo de más y luego nos andamos quejando con que estoy muy gordito y como suzo. Hay que pararle un poquito a los carbohidratos, al azúcar y seguimos con la retención de líquidos. Hay que cuidar esto, hay que tratar, mis angelitos, de cuidarnos mucho, sobre todo si tenemos presión alta. Seguimos igual que la semana pasada, esto no va a cambiar mucho. Si ya están tomando medicamentos, hay que llevar una continuidad, nada de esta, no me la tomé hoy, me la tomo mañana o pasado. No, bien atentos, programen los horarios de sus medicinas en sus teléfonos o anoten por ahí para que se acuerden, mis ángeles. Es importante que esta semana estén muy pendientes de su salud. Ay, no seas trágico, no te estoy diciendo que te la vas a pasar feliz y contento. No te acabo de decir que vas a traer una sonrisa maravillosa si vas a estar enfermo, ¿cómo? Ah, ¿verdad? Simplemente más vale prevenir que lamentar. Así que a cuidarse mucho. En el tema del dinero tenemos a Neptuno mal aspectado. Esto generalmente es malo para ti. ¿Por qué? Porque te puede afectar en lo económico. Así que esta semana vamos a cuidar el dinero. Pero tú eres otro de los que no debe de andar de mani roto. Si puedes ahorrar un poquito de dinero, mejor. Trata de no prestar tu dinero. De preferencia hay que guardar tu dinerito por si lo llegas a necesitar. ¿Cómo que eres muy ahorrativo? ¿Cómo que casi no gastas? ¿Pero qué tal por andar de alma piadosa? Ay, no, es que fulano necesita dinero. Sí, le voy a prestar. Y ahí va cáncer. Y el día que necesita cáncer, ¿y quién me le aviente un peso? Vamos a tener cuidado esta semana, mis angelitos. Vamos a cuidar el dinero. No malgasten. Esto va en la energía de la semana. No crean que es nada más para ustedes. Los gastos impulsivos. Esos gastos que hacemos cuando estamos aburridos. De preferencia ustedes también, mis ángeles, déjenme las tarjetas en casa y carguen única y exclusivamente el dinero que van a necesitar. Aléjense de esas páginas donde se compran cosas con sus tarjetas porque luego no llevan un control ustedes tampoco. Esta semana todos los signos deben de tener cuidado con las compras impulsivas, pero cáncer en especial, mucho ojo. En el trabajo. Bueno, en el trabajo, pues se ve la semana bastante tranquila. Te pueden dar nuevas actividades. A lo mejor no vas a estar muy de acuerdo con ellas. Puedes llegar a sentirte incómodo. Ya sea que te pongan a entrenar a otro compañero o que te pongan de repente a ayudar a alguien más con su trabajo. O te den una nueva actividad dentro de tu trabajo, pero con el mismo sueldo. Sí, ya sé que esto puede llegar a ser muy molesto. Sin embargo, te recuerdo que el mes de mayo es pésimo para cambiar de trabajo. Tómate las cosas con filosofía en el entendido de que ahí tú vas a trabajar y tienes que acatar las órdenes que te den. Por supuesto que si tú ves que te van a cargar mucho la mano, nada malo tiene decirle, oiga jefe, y me van a pagar un poquito más por esto o cómo le vamos a hacer, pero bonito. Nada de, oh, por qué me va a dar tanto trabajo, etcétera, etcétera. Porque luego cáncer muchas veces no dice nada, pero sí nos sorprende que se vayan a su escritorio, firmen una renuncia y le digan al jefe hasta aquí llegué, porque usted está abusando de mí. Eso se llaman los impulsos de los signos de agua porque luego son bien emocionales y me los llevan a cometer errores. Esta semana que no te ganen las emociones. Tómate las cosas tranquilamente. Fuera de esto, pues como te comentaba con los compañeros, mis ángeles, yo nunca he dicho que no los ayuden. Cáncer es muy dado a ayudar si le piden ayuda, pero ayudar, acuérdense que no significa que le hagamos el trabajo a las personas. De esto ya hemos hablado. Vamos a ayudar si podemos, pero sin descuidar nuestro trabajo. La semana en general va a ser bastante buena, simple y sencillamente. No hay que permitir que nos ganen las emociones. Porque si mantienen la calma, créeme que la semana puede llegar a ser muy beneficiosa para ti. Pero ya lo sabes, no nos enojamos y entendemos que vamos a trabajar. Ay, bueno, mis ángeles, ¿qué quieren? ¿Dónde manda capital? ¿No gobierna Marimero? Y bueno, en el tema de la familia, a ver, mis cánceres. Hay que tener mucho cuidado con las palabras esta semana, sobre todo con las que nos dicen a nosotros de no tomar las palabras de mala manera. Como ya lo dije, con la familia esta semana no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Es muy probable que la pareja esté más celosa que de costumbre, sobre todo con los casados. Y esto tal vez no nos ayuda mucho a que tengamos un buen ambiente en casa. Sin embargo, ustedes, como van a estar radiantes y de buen humor, créanme que pueden manejar muy bien la situación si tienen comunicación. Fuera de esto, con los hermanos, con los padres, con los primos, etcétera, aquí sí pueden tener algunos malos entendidos y algunos conflictos. De preferencia no disputan, sobre todo si saben que la otra persona es terca o que no hay manera de hacerla entrar en razón. Como ya les he dicho, mis angelitos, aquí lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados o responder el clásico. ¿Sabes qué? Tal vez tengas razón, pero con un terco no discutimos porque nunca le vamos a ganar. En cuanto a la manera que tenga de vivir ese pariente o familiar, si nosotros, mis angelitos, no los vemos afectados, quedarnos callados nos va a ayudar mucho a no tener un problema con esa persona. Acuérdense que en esta vida la mejor manera de no meternos en problemas es con el horrible, si no me afecta, no me importa. Es decir, si no nos piden ayuda, si no nos están pidiendo un consejo dentro de la familia, nos mantenemos al margen. ¿Por qué? Porque nos podemos ver enganchados en problemas con los que nosotros no tenemos nada que ver. Y si vamos a tener una buena semana, se nos puede torcer y hacernos que tengamos una pésima semana. Lo que sí es muy probable es que te toque actuar como mediador en algunos problemas familiares. Aquí el consejo que siempre les doy ya lo conoces, no es necesario que te lo diga. Puedes ser mediador, pero jamás tomar partido salvo que se trate de ti. No, no es egoísmo. También de esto ya hemos hablado en otros videos, mis ángeles. La familia ahorita se pelea y al ratito ya están felices ellos. ¿Quiénes salen perjudicados? Las personas que intervinieron. Porque al rato ya no fue el problema entre esas personas. Ya fue lo que dijo la persona que trató de intervenir y agarró uno de los dos lados. Entonces, mis ángelitos, como mediadores, adelante. Para meterse, no, nos mantenemos al margen en cualquier problema familiar esta semana. Y de esa forma nos ahorramos muchos problemas. Pues como verán, la semana en general va a ser buena. Es bastante controlable lo negativo que puede llegar a sucederte esta semana. Son cosas que tú puedes resolver sin ningún problema. Así es de que me resta desearte una muy feliz semana. Espero que todo te salga maravillosamente. Y bueno, ya se la saben, mis ángeles. Si les gustó el video, me regalan un like. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Les va a encantar mi canal porque yo aquí les jalo las orejas de manera gratuita. Si les sale gratis, nadie les cobra. Y bueno, si pueden y quieren ayudar a la abuela, ya saben, a compartir este video con todos sus amiguitos y amiguitas del signo cáncer. Bueno, mis ángelitos, bendiciones. Que el Padre me los llene de alegrías esta semana. Yo soy Gina Mateos. Y estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo saben, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias.